¿Qué es eso? No lo son, sino que como te expliqué en otro video Esto recae más en una cuestión de que YouTube no me da muchas opciones de poner títulos a esta clase de videos Como por ejemplo, qué sé yo, yo le pondría lo que realmente es, ¿viste? Pero las palabras no deja a YouTube en algunas cuestiones Así que no sé si me voy a explicar bien con esto, ¿viste? Así que nada, gente, eso por un lado Por otro lado quería anunciarles que va a haber una entrevista Y creo que va a ser la primera en este canal Y de la mano de Magnu Mephisto Estuve hablando con él un rato, un buen rato Y estuve en una charla muy amena Y nada más, gente, quería anunciarles eso, eso Justamente por eso aparezco yo en esta oportunidad Por lo general no lo hago y últimamente no lo estoy haciendo Porque bueno, tengo una barba ¿Vieron la barba que tengo? Se me fue al mismísimo diablo la barba Por esto de la cuarentena Así que nada, gente, quería anunciarles eso, nada más Así que sin más que decir El primer video que les voy a presentar Es algo que fue publicado originalmente en TikTok El usuario estaba grabando amenamente un TikTok Como cualquiera, cantando un poco Y de fondo no se percató de nada Hasta que miró su propio celular Y registró lo que van a ver Juntos, la voz en directo a mi El siguiente video se hizo tendencia en Instagram. Es un video que está captando un evento OVNI. Recordemos que OVNI es objeto volador no identificado, lo cual no quiere decir que sea una nave extraterrestre. Y en este registro se logra ver un punto que tiene un brillo muy fuerte. ¡Oh! 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 Este otro registro también ufológico, es decir OVNI, fue registrado en Chile recientemente. El mismo presenta una serie de luces que aparenta ser una nave muy grande. Pero me llama la atención que en una parte de este registro dicen que hay un cerro, por lo que no se aprecia en el video. ¿Podría ser una secuencia de autos bajando o vehículos bajando desde el cerro? No lo sé. Decime vos qué crees y el video a continuación. No, 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 no. No, yo siempre crees. No pasa nada por lo menos. Yo, yo, yo lo he visto varias veces. ¿Sí? Sí. Yo no, nunca lo había visto. ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Para mí que de ahí salen dos! ¡Mire! ¡Ah! De ahí salen dos, sí. Pero mire cómo se está girando. No, se me ha tirado. ¿Qué hará la antena? Pero es que la tenían que sacar porque se salió por acá. ¿Qué pasará? ¿Dónde está la antena? ¿No qué crees? ¿Tendrá energía ahí? Oh, no, no. Oye, chao yo lo que quieres pa' llenar. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video 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 Eso es lo que creo yo Hola, 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 ¿estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces ¿Estás jugando con la llave? ¿Estás jugando con la llave? ¿Estás jugando con la llave? Necesito otra prueba Necesito otra prueba ¡Ahí, marica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No se siente que te huele! ¡No se siente que te huele! ¡Ah, marica! ¡No se siente que te huele! ¡No se siente que te huele! ¡No se siente que te huele! Este registro sin duda va a ser el más impactante que muestre en esta secuencia. Resulta ser que viene un señor en el auto azul que están viendo, recién salido de alta, por el tema que a todos nos tiene confinados. Y hay un idiota, porque no hay otra palabra para describirlo, un idiota que empieza a disparar en modo de celebración. Y qué pasa, pasa lo peor, le pega un tiro al hombre. ¡Nos vemos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este video fue grabado en el Hospital Llano de Corrientes Capital y dice que este es el último enfermo de lo que nos tiene a todos guardados y así lo celebraron. ¡Gracias! 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 ¡No se quiere ir ahora! ¡Gracias! Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si es tu primera vez en el canal, dale una manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabes Pégate una vuelta por el canal que seguramente alguna que otra cosa te va a gustar Como dije al comienzo del video, el siguiente video va a ser una entrevista a Magnum Episto Estuvimos hablando muy amenamente, la verdad un tipo, un tipazo Y estuvimos intercambiando cosas y es una entrevista un tanto larga Así que si quieren, a continuación de este, va a estar disponible y en cuenta regresiva Para que ustedes puedan disfrutarlo de manera completa a esta charla que tuve con este señor Que la verdad que estuvo más que interesante y la verdad que lo quedamos cortísimo con todo lo que hablamos Hablamos de todo un poco, estuvo muy bien y bueno, eso es más que nada gente Muchas gracias a él y como este, a Jessica que también nos pudo hacer el, no hizo de intermediario ahí, viste Así que agradezco también a ella, una generadora de contenido, una youtuber de acá Muy, muy, que también recomiendo que pasen por su canal gente Así que nada gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia nuevamente Pasen por territoriorock.com si es que les gusta el rock y el metal Y nada más, nos estaremos viendo en siguientes videos Mi nombre es Gustavo Alegre y estás en el canal del Justy Nos veremos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.